La Fiscalía del Distrito Nacional reapresó al dirigente reformista José del Carmen Cruz, acusado de etiquetar con fechas nuevas medicamentos vencidos para comercializarlos. El arresto se debió a que había sido declarado en rebeldía por el primer juzgado de la instrucción con relación a otra acusación. Se recuerda que la pasada semana el tercer juzgado de la instrucción varió de prisión preventiva a una garantía económica de 3 millones de pesos, impedimento de salida y visita periódica a la medida impuesta a Cruz. Esta decisión de la magistrada Isabel Guzmán fue criticada por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, la Fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso y otros sectores.